Una docena, me parece divertida. Fuerte el aplauso para la salita de dos. Se me pinchó una rueda, la goma se desinfla. No, igual no se detiene, mucho menos su bocina. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi ancho de un chinchero. Y es como un juego, a poco cantar así. Y es como un juego, muy feliz, cuando me pareció. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerte el aplauso para la salita de tres. Una ciudad, una ciudad, una ciudad, una ciudad. ¡Fuerte el aplauso para la salita de dos.